Buenas y santas, Jorge Prina es Grima Criolla. Bueno, hoy hablaremos en Historia de Cuchillo o Cuchillos con Historia sobre el cuchillo de Antonio Mamerto Gil, el gauchito Gil. Bueno, el gauchito Gil nace aproximadamente en 1840. Combatió en la guerra de la triple la alianza, como todo gaucho, enrolado, peleó. Bueno, y ahora viene la parte que yo conozco un poquito diferente a la historia que me la contaron y me parece que es atractiva. Yo era pequeño, un día vino un curandero por un problema que hubo en mi casa. El curandero iba a curar la casa, él llevaba un cuchillo grande y con el cuchillo hacía sus cosas por toda la casa. Yo era chico, le pregunté como un nene curioso y el hombre, un curandero correntino, me contó esta historia, me dijo que, resumida, ¿no? Que el gauchito Gil curaba con el cuchillo. Con el tiempo se me olvidó, como todo el chico. Bueno, el otro día buscando en internet veo algo parecido que me hizo recordar. Se decía que el gauchito Gil curaba a la gente, que los paralizaba con la mirada. Bueno, también que lo quisieron enrolar para las guerras civiles. Él no quiso, él se rebeló. Y aparte que era matrero. Todo eso debe haber sido cierto. Bueno, al gauchito Gil, dicen que curaba con el cuchillo, que es lo mismo que me había contado el hombre este. El gauchito Gil, cuando lo estaban persiguiendo ya por matrero y por desaltor, lo atrapa a una parte de policía. Ellos van, lo agarran, lo atan de los pies, lo cuelgan en un árbol y con su cuchillo, que era con el que él realizaba sus actividades, lo van a degollar. El hombre al que lo va a degollar, el gauchito Gil le dice que con la sangre del inocente se curaba. Que él era inocente, que a la noche cuando llega a su casa, su hijo va a estar muy enfermo, que rece por él y su hijo se va a curar. El verdugo lo mató. El verdugo, digo, el policía, el verdugo, lo mata. A la noche llega a su casa y el hijo estaba muy enfermo. En esas situaciones, todos se hacen católicos, rezan al santo que necesite cuando un hijo está mal. Bueno, es lo que hizo este individuo. Rezó y el hijo se curó. Es así como nace este mito. Eso fue un 8 de enero de 1871. De ahí en más, el gauchito Gil es un santo de nuestras pampas. Bueno, y quiero de dejarles algo más. Estamos formando un museo y una escuela de talleres. Si quieren ayudar, oficios criollos, rescatando tradiciones. El museo, un museo sobre el esgrima criolla, mostrar armas, elementos de combate, cosas históricas. Bueno, quienes quieran colaborar con elementos para incorporarlos al museo, así como historias y dinero, obviamente, acá abajo, en el primer comentario, está la forma. Bueno, me despido y suscríbanse al canal. Nunca lo digo, ahora lo voy a empezar a decir. Y viva la patria. Cuidemos nuestra historia. ¡Gracias!